Antes de empezar con el video, quiero agradecer a Pandix777 por ser miembro del canal en el rango diamante. La verdad se te agradece demasiado que estés apoyando este canal. También te recuerdo que si gustas, puedes ser miembro del canal desde 9 pesitos mexicanos, lo que equivale a 1 dólar al mes, hasta los 99 pesos mexicanos, lo que equivale a 5 dólares al mes. Obviamente esto es solo si quieren y pueden apoyar, pero en el caso que quieran pero no puedan, también pueden apoyarme comentando, dejando su like y compartiendo este video. Y sin nada más que decir, empecemos con el video. O The Hall House o La Casa Búho para los Camaradas de Latinoamérica. Esa serie que desde un principio fue atacada por la ultraderecha conservadora religiosa por incitar a los niños y a las niñas a hacer brujería. Disney presenta a un protagonista bisexual en una serie para niños sobre demonios y brujería. The Hall House de Disney Channel contará con un personaje principal bisexual en el nuevo programa sobre brujería y demonios. The Hall House se estrenó en enero con esta descripción. Cuando Luz, una marginada de 14 años, descubre un portal a un nuevo mundo, conoce a Eda, la bruja, y a un demonio llamado King, dice la descripción del programa. Para llegar a casa, Luz tiene que ayudarlos en una misión peligrosa. Y donde, obviamente, reaccionamos a esos videos. Oh, apenas llevamos 51 segundos y vemos que las mentiras y el engaño están en este canal católico. Luz, una chica humana adolescente, segura de sí misma, se topa accidentalmente con un portal a un nuevo mundo mágico, donde se hace amiga de una bruja rebelde, Eda. Y un guerrero adorable Mininuto, King, a pesar de no tener habilidades mágicas, Luz persigue su sueño de convertirse en una bruja, sirviendo como aprendiz de Eda en la casa búho. Y finalmente encuentra una nueva familia en un entorno poco probable. Aquí me pregunto, ¿acaso las mentiras no están prohibidas? ¿O por qué tratas de engañar a tu público? ¿Acaso no lo prohíbe la Biblia? No propagarás falso rumor. No te concentrarás con el limpio para ser testigo falso. Oh, ¿qué acabo de ver mi antiguo avatar? Me trae recuerdos. O cuando el Humity estaba formando fuerza y este sujeto hizo este video. ¡Ey! Ustedes que todos lo saben, díganme, ¿qué es peor? ¿Que tus hijos vean una serie con ritos satánicos? ¿O que tus hijos vean una serie que les enseña conductas sexuales inapropiadas para su edad y diferentes a tus valores familiares? Donde siendo sincero, daba más risa que un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Esos hermosos recuerdos, cuando el ataque solamente era de parte de los religiosos conservadores. Pero, tristemente, cuando la serie estaba en pausa, el fandom gringo atacó. Pero Dana, la creadora de la serie, podría detenerlos. Pero cuando el fandom malo necesitaba, la cancelaron. Eso no me lo esperaba. La primera funa de Dana Banana fue durante las campañas presidenciales de los Estados Unidos. Donde la jefa Dana apoyaba a Biden. También recuerdo varios tuits donde pidía a la ciudadanía que saliera a votar. Aunque este tema pasó sin importancia en Latinoamérica, ignoro si en Gringolandia sí tuvo importancia. El único compañero que habló de este tema fue Hoja de Verano. Funar a la creadora de tus seres favoritas. Y Dana, como toda ciudadana, decidió dar su aprobación a la campaña de Biden en contra de Trump. Lo hizo en Twitter mediante opiniones y un meme de Sonic. Esta fue la primera funa de Dana Terras por parte del fandom gringo. Su propio fandom. Fandom que aprueba The Old House pero no aprueban a Dana Terras. Pero antes de esta pequeña funa Dana, una víctima del fandom gringo fue a Aesio29. Donde él subiría una foto donde intercambiaría los colores de Amity de Luz. Algo que sí sucedió es que el youtuber Aesio92 publicó en YouTube a Luz y a Amity con una paleta de colores de piel contraria a las que ellas tienen. Aunque al parecer el fandom gringo estaría dividido en los que están en contra y en los que lo defienden. Y al parecer esto lo tomó con algo de humor. También este compañero en su pestaña de comunidad indicaba que no se iba a disculpar por el dibujo. Y acusaba de racista a quienes lo acusaron de racista. Maravillosa jugada. Y este hecho fue aplaudido por algunos miembros del fandom gringo. Pero tristemente esto sería el inicio de las fundaciones hacia los artistas. Lo que antes era recibir aprecio y felicitaciones por tu trabajo artístico. Se convirtió en recibir una ola de insultos y funas indomables por parte del fandom gringo. Hace algunos días le compartieron un dibujo a Dana. Donde Luz tenía un color un poco más claro de lo normal. Pero esto fue el motivo más que claro para que un usuario comparara el color del dibujo con el color original de Luz. Haciendo que Dana borra el retweet. Aunque esto sería el principio. Ya que después buscarían los dibujos de Dana que ella subía a Twitter. Y lo comparaba con la paleta de colores que era mucho más claro que en la serie. Acusando a la creadora de apoyar el blanqueamiento y el racismo. Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. ¿Y cuál fue la reacción del fandom en Latinoamérica? Cambio de colores a todos los personajes. Teníamos el hecho de que esto es un dibujo, no real. Latinoamérica entiende esto. Fandom habla hispana, obviamente se lo tomó con humor y sarcasmo. Aisio 93 estabas adelantado para tu época. Aunque siendo sincero, esto sobre las cancelaciones no es algo nuevo. Ya que te lo resumo así nomás, también había hablado sobre este tema. Sobre lo políticamente correcto en el mundo del cine. Aunque lo irónico es que mientras ellos hacen su lucha social, aclarando que lucha social entre muchas, pero muchas comillas, casi llegando a ser ilegal. Se están tomando esto muy en serio por el color de la piel. Pero en cambio en Latinoamérica no tomamos esto con humor, como debería de ser. También otras funaciones que no voy a hablar porque capaz que conociendo a YouTube me tumba el video. También tenemos el hecho de que últimamente hay artistas muy funados por el tema de cualquier tontería. Por ejemplo, tenemos a este artista que hizo una versión de King humano y ahora lo están funando por apoyar a... Así como escuchan, hizo a King en versión humano y es funado por apoyar a... Ustedes ya sabrán por qué están funando a esta artista, pero siendo sincero yo no creo que sea lo que están diciendo ellos. Pero es que es increíble cómo el mismo fandom está siendo mucho más tóxico que la ultraderecha religiosa. O sea, se están inventando peores cosas que los religiosos. Sinceramente yo no me considero furro, pero respeto a esa pequeña comunidad. Pero sencillamente al ver a este King se me hace algo lindo, algo tierno. Y no creo que sea para considerarlo como tal, como la gente anda diciendo que es. Aunque detrás de todo esto, lo triste es que muchos de los artistas están dejando el fandom. O en el peor de los casos, dejan este hermoso mundo del dibujo. Esto me recuerda a cierta polémica hace tiempo que hubo en el fandom de FNAF HF. Tristemente algunas pueden llegar a ser tan extremas con sus chips que si dos personajes que ellas consideran, Semen o Uke, alguien más las cambia puede mandar a su comunidad a atacar a la otra dibujante. ¡Qué vergüenza! Y estarán diciendo, pero Jimmy, ¿por qué me pones este clip de video? Solamente para aclarar que en todos, literalmente, en todos los fandoms, llámese La Casa Buu, llámese Steven, llámese Star vs. las Fuerzas del Mal, hasta el propio Galaxia Wonder, FNAF HF, en todos los fandoms, siempre va a haber tóxicos. Nadie puede decir, no es que mi fandom no sea no. En todos va a haber, aunque sea uno, pero va a andar de tóxico. Tristemente. Bueno, tal vez me equivoqué un poquito. Creo que hay una pequeña comunidad donde no hay ningún tóxico. Y considero que es la mejor comunidad de todo, YouTube. Así es, me hablo de la comunidad de Jimmy. Todos ustedes son los mejores que puede haber. Y estoy muy agradecido con todos. Y bueno mi gente, este fue el video sobre el fandom gringo. Siendo sincero, desconozco por qué se comportan así. Y me preocupa que lleguemos a ser así. Aunque tristemente, para allá vamos. Con las chips. Me gustaría saber qué opinan sobre estas fundaciones. ¿Están de acuerdo o están en contra o simplemente le da igual? A mí me da igual si un artista quiere dibujar a luz noceda con cabello morado, rubio o como sea. Es el diseño del artista y si lo quiere dibujar como él lo quiera dibujar, es libre de hacerlo. Así de sencillo. Pero bueno, me gustaría que comentaras acá abajo para saber qué opinas. Y también, también me gustaría que si has llegado hasta el final de este video, a este punto, o sea, me gustaría que comentaras Jimmy Tóxico. Solamente comenta Jimmy Tóxico para saber que has llegado a este punto. También, si me quieres apoyar un poquitito, puedes regalarme un like y comentar. También suscríbete si no estás suscrito, que es totalmente gratis. Y ya para finalizar, también te recuerdo que si me quieres ayudar un poco más, y la verdad estaría muy agradecido si lo haces, puedes compartir este video entre 3 a 5 amigos. Puedes ser amigos, compañeros de la escuela, compañeros del trabajo, conocidos, familia, en fin. Solamente comparte entre 3 a 5 amigos y yo estaré muy, pero muy agradecido. Tal vez de tu parte sería una pequeña acción, pero yo lo vería como algo muy, pero muy enorme. Y la verdad, si me ayudarían demasiado. Y ahora si mi gente, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye bye. Me funaron.